No había tenido tiempo de terminar la frase Sancho y Don Quijote ya había cogido carrerilla para embestir al león dormido. No tuvo tiempo Sancho ni de advertirle de que anterior al supuesto león estaba el río muy ancho y caudaloso y que Rocinante y el Crucio no flotaban cual parvas y que mejor sería pedirle a un barquero que los cruzara a la otra orilla como se usaba. Pero hecho una furia, Don Quijote ya estaba a varios metros gritando que el león dormido había abierto un ojo y que de acuerdo al reglamento de la caballería esa era la señal del desafío. Sancho persignándose y clamando con poco aliento que la fiera era montaña dormida y que el río que mediaba era de órdago espoleó a su rucio y se lanzó, en fin, a compartir de nuevo el destino de su amo. Que no fue otro que naufragar y empezar a hundirse en el Ebro. Ya pensó que no eran cuevas, sino ojos y que bien podría tratarse del gigante gañamón y que... Pero como si hubiera ido a entrarle la razón en Albelda, decidió Don Quijote que otra jornada sería la apropiada para acometerlo. Quizás a la vuelta de Barcelona y que entre tanto los albeldenses se las tuvieran con la mole ahojada. Para lo que, como mandan los relatos, sea menestero ofrecerle algún tipo de tributo. ¿No te parece esto lo propio, Sancho, amigo? A lo que Sancho dispensó un... Mi señor Don Quijote... ¡Qué chorra más da! Y fueron seguidos. Mi madre me pega palos con el rabo de una oveja. Yo quiero portarme bien, pero el rabo no me deja. Un pajarillo volando se metió en un convento. Te contentas con las monjas con el pajarillo dentro. En lo alto, el campanario, hay un nido de jilgueros, pero ha dicho el señor cura que no le toquen los huevos. Ole, ole, morenita, ole, ole, resalada, que tienes la sal del mundo. ¡Y no te meneas nada! ¡Aplausos! Yo quiero agradecer a Acha por habernos invitado hoy a estar aquí. Y quiero recordaros a todos y a todas que el día 20, dentro de dos fines de semana, vamos a estar haciendo aquí en este mismo espacio un espectáculo muy especial que estamos preparando sobre el monasterio de San Martín, el Códice albeldense, en el que está, bueno, ya lo sabéis, participando mucha gente del pueblo. Y os animo a todos a que vengáis los que estáis y a que le contéis a todo el mundo que venga también el día 20 a las 10 de la noche aquí. Y nos despedimos. Muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias.